Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Gracias por ver el video Mi nombre es Giovanni Juan Moreno Villegas, soy estudiante de noveno semestre de la Facultad de Ingeniería de Electromecánica Estoy estudiando para Mecánico Electricista Y Giovanni, tengo entendido que tú eres el que está a cargo de este proyecto, del robot que acabamos de observar hace unos momentos como estaba escribiendo Explícanos por favor acerca de tu proyecto Ah, ok, la robótica, bueno, lo que es fin, perdón, la robótica es un campo muy general No puedo decir yo estoy haciendo nomás trabajando este proyecto, yo estoy trabajando en una sola parte El robot es, esta parte es la parte mecánica y aquella es el controlador Yo soy mecánico electricista especializado en el área de control Mi trabajo de tesis es simplemente, ese controlador de fábrica está muy limitado Si te ves a la pantalla, te das cuenta que lo que me dice el robot de fábrica es lo que hace realmente Para lo cual en la escuela lo que se necesita es un programa más abierto Algo que el alumno pueda controlar en lugar de manejarlo con puntos como viene de fábrica Mi trabajo es volarme, es, perdón, quitar ese controlador y colocar uno que sea más accesible hacia los alumnos ¿Cómo calificas el nivel y el desempeño que te proporciona la Universidad de Colima? Le puedo dar un 9, la verdad, porque tenemos equipo, bueno, la universidad tiene convenio con varias universidades Yo he salido a otras universidades, a otros centros de investigación Y me he dado cuenta que el equipo que tiene la Universidad de Colima aquí es, aunque es poco, no digo que no Pero es como todo, pero es de la mejor calidad que hay entre el país O sea, puede competir en centros de investigación contra, como los que tienen la UNAM Que claro que ellos poseen mucha más cantidad de robot, puede decirse Pero nosotros tenemos algo con que trabajar, pues Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx